ponernos temas de conversación. Quiero terminar el programa explicando por qué llevo la celeste, la garra, charrúa. No únicamente porque me hayan tratado muy bien las veces que fue al Uruguay, porque se coma lindo, porque la gente es muy amable, ni porque le está yendo muy bien en este campeonato y espero que siga así hasta enfrentarse a Colombia, sino porque quiero hacer un homenaje a Marcelo Bielsa. ¿Y qué quiero reivindicar de Marcelo Bielsa? ¿Quién es Marcelo Bielsa? Marcelo Bielsa es el actual director técnico de la selección del Uruguay, que este año se celebran los 100 años de las Olimpiadas, donde ganó la Copa, la primera considerada Copa del Mundo, por eso tiene tres estrellas, dos de los Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo, la primera de la FIFA, y a Marcelo Bielsa le dicen el loco, que es un gran estrategia, es un tipo genial. Se le ve el genio, por ejemplo, cuando está sentado y su equipo está jugando, se sienta en la ladera, siempre se sienta en una ladera, sus manías, las manías de todos tienen sus manías, se sientan en la ladera y empieza a gritar y grita y grita y grita y cuando él se pone de pie, cuando Bielsa se pone de pie, voy a poner acá homenaje a Bielsa, cuando Bielsa se pone de pie, empieza a ser como un genio, como un loco, o sea, caminar con la cabeza hacia abajo, seis pasos, siete pasos, seis pasos, siete pasos, seis pasos, siete pasos, y cuando Bielsa está pensando, bueno, celebra Occidente, celebra Occidente porque es, en justa medida, un ejemplo de profesionalismo y humanidad, que a veces parece que llegar a la locura precisamente porque pone en equilibrio ambas. Es un técnico muy profesional, es casi científico del fútbol, pero sus gestos de humanidad y su conciencia de saber dónde está es un ejemplo a seguir. Y esa semana dos anécdotas extraordinarias de Bielsa en ruedas de prensa, una le dice, un jugador suyo le dice, él dice, estos son los valores de juego de él, y lo mira y le dice, ¿cierto que te hablé de un brasilero que jugaba como vos, cierto? Sí, 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 claro. ¿Y cómo se llama? No, no lo sé, no recuerdo. Le dice, ah, esto es para que se den cuenta el nivel de manipulación mental que tengo de mis jugadores, bueno, es extraordinario. Eso lo dice un genio. Luego está en otra entrevista y le hablan de un jugador y le preguntan, Marcelo, ¿qué piensa usted que a él le guste tanto McDonald's? Y Marcelo está pensando en fútbol, entonces pregunta, ¿McDonald? ¿Quién es Mc Donald? Estaba pensando en el jugador con el que otro se mantenía y que le estaban haciendo la pregunta de por qué se mantenía con McDonald's? Digo yo un ejemplo tanto de profesionalismo como de humanidad, porque ese es el equilibrio, está pensando en la persona y está pensando obviamente en cómo ganarle al equipo de McDonald's. Con esto quiero cerrar nuestro programa, enviando un abrazo a todos los seguidores, invitarlos a que se suscriban.